Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Ven quiero invitarte, a que vengas conmigo a este lugar Te pone bueno, bueno, me la pienses cuando suena esta cumbia Ven quiero invitarte, a que vengas conmigo a este lugar Ven quiero invitarte, a que vengas conmigo a este lugar Te pone bueno, bueno, me la pienses cuando suena esta cumbia Esta noche yo, yo voy a gozar Esta noche yo, yo voy a danzar Esta noche yo, yo voy a cantar Esta noche yo, voy a gritar Que suene boom y boom, que suene boom y boom Dígetele hasta el cielo, porque no quiero parar Esta cumbia que le di ofrenda Con fuerza, con fuerza Espiritual Y chee Esta noche yo, yo voy a gozar Esta noche yo, yo voy a danzar Esta noche yo, yo quiero gritar Esta noche yo, voy a gritar Pégale, lusito cool Y ya chat Esto yaク casual Te duty ¡Hoo! Y ya Y ya Que suene boom Que suene boom Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Esta noche yo, yo voy a gozar, yo voy a cantar, yo voy a danzar, y quiero gritar ¡A mi cumbia! Mi gozo es sobrenatural, no lo tiene cualquiera Y la razón es especial, Cristo vive en mí El mundo no lo entiende, le teme a la verdad Que mi Dios pronto viene, listo debes estar Para entrar por la puerta del cielo En donde no hay tristeza, volverá y espero Con emoción entrar por la puerta del cielo Y contemplar su gloria Nada deseo más que entrar por la puerta del cielo Es la razón de mi canción, con su paz eterna Me ha conquistado el corazón y su fidelidad El mundo no lo entiende, le teme a la verdad Que mi Dios pronto viene, listo debes estar Para entrar por la puerta del cielo En donde no hay tristeza, volverá y espero Con emoción entrar por la puerta del cielo Y contemplar su gloria Nada deseo más que entrar por la puerta del cielo T-C-I Porta del cielo Una mis cumbia Escucha el radio El mundo no lo entiende, le teme a la verdad Que mi Dios pronto viene, listo debes estar Para entrar por la puerta del cielo En donde no hay tristeza, volverá y espero Con emoción entrar por la puerta del cielo Y contemplar su gloria Nada deseo más que entrar por la puerta del cielo ¡Suscríbete al canal! Hoy voy a contarte Lo que pasa cuando la adoras Déjame demostrarte Su presencia está aquí ahora Nunca encontrarás un amor tan real ¡Vive en libertad! Plena libertad Siempre disfrutarás Nunca encontrarás Un amor tan real ¡Vive en libertad! ¿Por qué? Cristo rompió las cadenas Cristo es vida y verdad Cristo se lleva tus penas Cristo en el confiar Cristo rompió las cadenas Cristo es vida y verdad Cristo se lleva tus penas Cristo en el confiar Hoy voy a contarte Lo que pasa cuando la adoras Déjame demostrarte Déjame demostrarte Su presencia está aquí ahora Nunca encontrarás un amor tan real Plena libertad Siempre disfrutarás Nunca encontrarás un amor tan real ¡Vive en libertad! ¡Vive en libertad! ¡Por qué! Él es nuestro amparo Nuestra fortaleza Ese escudo Y quien levanta mi cabeza No te aflijes Él contigo Se queda porque es conmigo No falla, no miente Promete, no se arrepiente Porque eres fin para siempre En medio de la tempestad Él nunca te abandonará Nunca encontrarás Un amor tan real Plena libertad Siempre disfrutarás Nunca encontrarás Un amor tan real ¡Vive en libertad! ¡Por qué! ¡Vive en libertad! Cristo rompió las cadenas Cristo es vida y verdad Cristo se lleva tus penas Cristo en el confiar Cristo rompió las cadenas Cristo es vida y verdad Cristo se lleva tus penas Cristo en el confiar Cristo rompió las cadenas Cristo es vida y verdad Cristo se lleva tus penas Cristo en el confiar Cristo rompió las cadenas Cristo es vida y verdad Cristo se lleva tus penas Cristo en el confiar Cristo un hombre y verdad Cristo es vida y verdad Cristo se lleva tus penas Y para que yo pedo The way Y para que yo Toda la Creí que sería capaz de amar con tanta intensidad Conocí el amor real a tu lado Decidí que quería pasar contigo el resto de mi vida Sé que no necesito más a tu lado Y no dejemos que se marchite este amor de dos Sigamos juntos bajo el amparo y favor de Dios Yo por ti iré hasta el fin del mundo Entiendo si no me crees Pero así como me ves Yo por ti lo haría todo Pienso en ti amor cada segundo Llegaré hasta donde estés Porque así como me ves Yo por ti lo haría todo Yo no sé cómo fue que leoré que te enamoraras Es mi mayor hazaña conseguir que tú amaras A este tipo que tiene tan poco para dar Pero en el corazón dice no se puede mandar Es un sueño cumplido que tú estés conmigo Cuento para sobrevivir con tu sexto sentido Eres mi compañera, ayuda ideal Yo estoy y estaré contigo hasta el final Y no dejemos que se marchite este amor de dos Sigamos juntos bajo el amparo y favor de Dios Yo por ti iré hasta el fin del mundo Entiendo si no me crees Pero así como me ves Yo por ti lo haría todo Pienso en ti amor cada segundo Pienso en ti amor cada segundo Llegaré hasta donde estés Porque así como me ves Yo por ti lo haría todo Desde el sureste mexicano Dunamis Cumbia Yo por ti lo haría todo Yo por ti lo haría todo